Con el fin de mejorar las estructuras de los servicios de la salud en Granma, se desarrolla un intenso proceso inversionista en diversas instituciones. Se han logrado concluir los 68 consultorios del médico de la familia y se han logrado dar acciones de mantenimiento hasta un total de 92. El Hospital Infantil de Bayama igualmente está incluido en este programa y se están realizando acciones de impermeabilización en la sala C. Se terminaron cuatro salas también que se repararon a inicios de año y en este minuto se sigue trabajando en la impermeabilización de la parte del cuerpo de guardia y en el pediátrico de Manzanillo igualmente. Se han estado realizando acciones en la sala de fibrosis quística, en un grupo de servicios que también tienen el hospital. En el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayama, las acciones constructivas contribuyen en la mejora de la infraestructura. Bueno, en el 2022 fue un año bastante cargado en lo que es tema de reparación y mantenimiento de inversión, que fue la parte de economía y recursos humanos, o sea que se trasladó hacia una oficina nueva prácticamente. El Laboratorio de Microbiología, que sí fue una gran obra, porque fue una obra bastante grande, que fue una obra desde cero. La planta de oxígeno, que a raíz de la donación que se hizo en el hospital, el Salón de Partos, que fue nuestra última obra, pero bueno, fue la más grande porque fue una obra que hacía más de 35 años que no se le daba mantenimiento en el hospital. El resto de los hospitales provinciales han ido trabajando también en sus obras. El Hospital Fede del Valle, el materno nuestro en la zona de Manzanillo, concluyó igualmente lo que tiene que ver con la obra civil para la caseta de esta nueva planta de oxígeno y está trabajando también en el Salón de Partos del Hospital. El Hospital Celia Sánchez Manduley logramos recuperar todo lo que tenía que ver con la fachada del hospital. Se logró terminar la sala de emergencia del cuerpo de guardia del hospital. La modernización de los locales posibilita una mejor calidad de vida, tanto para pacientes como trabajadores. Ha sido un gran logro porque ya que no contábamos con un laboratorio así para el diagnóstico de nuevas pruebas microbiológicas, esto nos va a dar la medida y la tarea de ampliar nuevas investigaciones. Sabemos que nos falta mucho todavía, pero bueno, no cejamos en el empeño de seguir recuperando y siempre convocando a la población a que cada obra que nosotros entregamos, pues bueno, el cuidado, la preservación y una explotación adecuada de los servicios que prestamos porque eso nos va a permitir también seguir el programa y poder acceder a otras zonas que todavía no se han podido beneficiar con el proceso de mantenimiento o de inversión que podamos desarrollar nosotros en la provincia. Importantes acciones que repercuten en mejoras sociales de gran impacto para la población. Desde Gran Másería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.